Y My Cosmetic Surgery está de promociones por el Día de las Madres y es el caso de Jamie que vino hasta acá para realizarse un procedimiento de liposucción con transferencia de grasa a los glúteos. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. ¿Qué te decidió, o sea, cómo te decidiste a venir a My Cosmetic Surgery? ¿Fue por alguna amiga que se hizo antes un procedimiento? ¿Fue que nos viste en las redes sociales? En una noción en radio. ¿Sí? De hecho, es que en la radio nosotros estamos también muy pegados. Muchas personas que siempre están manejando por las calles, pues vienen a My Cosmetic Surgery porque dicen, ustedes los escucho siempre. Cuéntame, además, ¿cuáles son tus expectativas con este procedimiento? Bueno, yo quiero hacerme la liposucción con transferencia. No sé, quiero sentirme mejor, mejor para mi persona. La autoestima te sube más, te ves más bella. Y en este Día de las Madres principalmente te estás autorregalando y la familia también está cooperando. ¿Qué piensan ellos acerca de esto? A mí está muy contenta porque hice un gran cambio en mi vida. Y tu pareja te apoya, ¿verdad? Sí, muy bueno. Eso es muy importante, muy importante que los esposos apoyen a sus esposas a venir a My Cosmetic Surgery. ¿Y para qué? Para que la autoestima suba, por supuesto. Y además, en este Día de las Madres, qué mejor que regalarse, que invertir en uno mismo, ¿verdad? Así mismo. Muchísimas gracias entonces y suerte. Gracias. De hecho, suerte no tanto, nunca deseo suerte sino éxito, porque suerte no la va a necesitar, está en las mejores manos. Gracias, gracias. Estoy segura. ¿Sabes ya el número de la clínica para cantarlo? Sí, 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. Muchísimas gracias por venir. 305-264-9636.